Hola, soy Antonia Sajardo, profesora en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Pertenezco al Aula de Emprendimiento en Economía Social y Sostenible, Aula en Presocial, y vamos a iniciar el curso de MOOC en cooperativas. Yo me encargo del primer módulo. Y la primera lección sería, ¿qué es una cooperativa? Como primera aproximación a una empresa cooperativa, podemos decir que es una asociación autónoma de personas agrupadas de forma voluntaria, que satisfacen sus necesidades comunes, económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad colectiva y que se gestiona de forma democrática. Es decir, ¿se trata de una empresa propiedad de sus miembros, dirigida por ellos y al servicio de estos? Que empodera a las personas para que logren sus aspiraciones económicas colectivamente y que refuerza su capital social y humano desarrollando las comunidades. El origen de las cooperativas lo tenemos en los llamados pioneros de Rothschild, en la Inglaterra de 1844. A medida que la mecanización de la revolución industrial avanzaba, forzó a la pobreza más y más trabajadores con bastantes habilidades. 28 trabajadores de la industria textil, sometidos a difíciles condiciones de vida y a la explotación inhumana en sus trabajos, decidieron organizar con sus propios medios un almacén cooperativo que abaratara sus consumos esenciales. Ello les llevó cuatro meses reunir un total de 28 libras de capital y abrir su propia tienda con una muy pobre selección de mantequilla, azúcar, harina y algunas velas. En los tres meses posteriores expandieron su surtido incluyendo té, tabaco y rápidamente fueron reconocidos por su gran calidad. Es esta la primera manifestación cooperativa que ha marcado el desarrollo del cooperativismo en sus principios idealistas y las normas de funcionamiento que siguen vigentes hoy, hasta más allá de algunas de sus revisiones. Vamos a hablar de la identidad cooperativa. Para hablar de ella tenemos que ir a la Alianza Cooperativa Internacional, creada en 1895. Es un organismo que representa las cooperativas en todo el mundo. La ACI, en su acrónimo, es la máxima organización mundial del sector cooperativo, que representa todas las cooperativas. Como os he dicho, fundada en 1895, con el objetivo de esclarecer en qué se diferencian las cooperativas de otras organizaciones socioeconómicas y fortalecer la identidad cooperativa de la economía global. En 1995 tuvo lugar el Congreso de Manchester, el congreso donde se estableció la Declaración de la Identidad Cooperativa, que incluye la definición de una cooperativa, los valores cooperativos básicos y los principios cooperativos. Así, la Declaración de Manchester se estableció que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática. De esta declaración se puede establecer un decálogo de puntos claves sobre el concepto cooperativo. El primero es que es una asociación de personas. Los asociados son quienes de manera igualitaria votan y deciden y controlan la cooperativa, independientemente de las cuotas sociales, que son las aportaciones al capital que se hayan suscrito. Y esto las diferencia de las sociedades de capital. En segundo lugar, la decisión de asociarse con conciencia, compromiso y libertad es de las propias personas. Asimismo, es una asociación autónoma y la idea de asociarse debe nacer de los miembros del grupo y no entre personas ajenas al mismo. La autonomía debe estar presente en el momento de decidir la Constitución y también debe perdurar durante el desarrollo de la gestión de la organización. La cooperativa, a través de sus asociados reunidos en asamblea, siempre tendrá el poder de decidir su funcionamiento y su futuro, independientemente de los acuerdos que firme y de los compromisos que contraiga con otras entidades o personas. Es una unión voluntaria, nadie puede ser obligado a asociarse ni a permanecer asociado a una cooperativa en contra de su voluntad. El objetivo de la Constitución es la satisfacción de las mejores condiciones de calidad y precio de las necesidades y aspiraciones comunes a todos los asociados sin buscar una ganancia o un lucro. Se habla de necesidades económicas, sociales o culturales. Las cooperativas son empresas, acopian factores productivos, capital, trabajo, insumos, tecnologías, llevan sus productos al mercado y compiten en un marco de igualdad, para lo cual deben manejar similares parámetros de eficiencia, de eficacia y de competitividad, como el resto de las empresas que interactúan en el mercado. Pero se diferencian del resto de estas empresas porque además de servir a sus asociados, tienen una finalidad de servicio y una naturaleza social. Todos los asociados son dueños de la cooperativa, sin ningún tipo de diferenciación, generándose así una propiedad que es colectiva. Y por último, la gestión cooperativa es democrática. Todas las decisiones tomadas por cualquiera de los órganos sociales respetan el principio de una persona, un asociado, un voto. El escudo cooperativo representa las ideas que dan razón de ser al cooperativismo, como filosofía de vida en todo el mundo. Se observa que hay dos pinos, que significan la necesidad de que las personas se unan para resolver rápida y eficazmente los problemas que le conciernen a todos. Esto es cooperación, trabajar unidos como hermanos y como hermanas. Estos pinos están circundados por un círculo que representa al mundo que todo lo abarca y todo lo contiene. Es también un símbolo de plenitud. Y el color de los pinos y del círculo es verde oscuro, color que simboliza la incesante actividad de la cooperación, que transforma con su presencia todo lo que le rodea. El fondo del círculo es amarillo-oro, que representa el sol, que es fuente de vida para todos los seres humanos, las plantas, los animales. Y también la bandera cooperativa, que fue propuesta por Charles Reed y adoptada en 1923 por la Alianza Cooperativa Internacional. Tiene los colores del arco iris. El arco iris simboliza en el cooperativismo su carácter universal y pluralista. La nueva bandera muestra además las palomas de la paz que emergen de un arco iris y representa la unidad de los diversos miembros de la Alianza Cooperativa Internacional. La doctrina cooperativa enfatiza unas ideas básicas presentes en la práctica cooperativa, que son la igualdad, la justicia, la ayuda mutua, el esfuerzo propio y empoderamiento económico y social. Las cooperativas están basadas en los valores de la ayuda mutua, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Los principios cooperativos pueden desglosarse en dos bloques. Uno, los primeros atienden a la dinámica interna y son los principios de adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática y participación de los asociados. Y los segundos hablan de la vinculación de la cooperativa con la comunidad y las relaciones externas que tiene ella. Y son los principios de autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. Vayamos a desglosar de estos principios. El primer principio es el principio de puertas abiertas. Esto quiere decir que tanto la incorporación de los socios como su marcha es voluntaria. Los estatutos de la cooperativa fijan los requisitos para ser socio y no pueden discriminar por razón de sexo, circunstancias sociales, étnicas, políticas o religiosas. El segundo principio, una persona, un voto, que significa que la gestión de la cooperativa es democrática. Es decir, que asegura a las personas socias la participación directa y en condiciones de igualdad en la aplicación de los objetivos de la cooperativa con independencia de capital aportado. El tercer principio es el de participación económica en la función del trabajo del socio. Significa ello que los beneficios se distribuyen en función de la actividad de los socios de la cooperativa. Una parte del capital es propiedad común de la cooperativa. Estos son los fondos de reserva que permiten sustentar la continuidad futura de la empresa y además no son repartibles porque es el origen de un capital comunitario. El cuarto principio es de escuela democrática y económica. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios, representantes y administradores para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de las mismas. Como obligaciones que la cooperativa tiene con sus socios o asalariados, así como el fomento del cooperativismo. El quinto principio es el principio de interés por la comunidad, el desarrollo sostenible y el compromiso democrático con lo local. Las cooperativas apuestan por el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial en el ámbito local, transmitiendo en él la cultura y comportamientos democráticos. La solidaridad para mantener la unidad como fuerza vital y expresión de la voluntad del movimiento cooperativo para conseguir una sociedad más justa, más ética, más equitativa. Una es compartida por todas las personas y por la sociedad. El sexto principio es la intercooperación, a través de la cual se favorece el desarrollo de la empresa y por ende del movimiento cooperativo mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Y el último principio es el principio de autonomía e independencia. Las cooperativas podrán firmar acuerdos con otras organizaciones, pero siempre lo harán en términos que aseguren el control democrático por parte de las personas socias. Bueno, y hasta aquí ha llegado la lección 1 del módulo 1. Os espero en la lección 2.